Hola amiguito de Gello, soy Ricardo Iorio, sepan que este vídeo fue prohibido por una raza de retiluegues, Hermética no volviera pero desde el abismo tiene las juritas, ¿a dónde vas a ir? Es así, amiguito, acá, ahí está la papa, agurios, agurios. Yo soy, adiós y sí. Y las flores se queman, buscándose el vino, más la noche muestra la casa y quietud, la impresión es mi idea, el centro de luz, tu risa mirada en todo mi soledad, y son momentos que viví no hay de olvidar. Y las flores se queman, buscándose el vino, más la noche muestra la papa, agurios, 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 agurios. ¡Gracias! 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 Queremos agradecerles por su tiempo. Ricardo, muchas gracias por este momento. Por último te pido un saludo para la gente de Altagracia y esperamos tenerte pronto por allá. ¡Qué apurado que está! Se ve que era buena. Y como siempre la frase que en manera no cojese a nadie hermano. ¿Y el saludo para Altagracia? Altagracia. Gracias. Gracias y te queremos hermano. A veces un día nos llevan por allá hermano, que no somos muy queridos. Son todos medio Sabina por ahí. Aquí no nos independizamos de España. Hay un arroyo que te recuerda cuando comías asado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Rica! ¡Gracias por existir querido! ¡Gracias Fim! ¡Nos vemos! ¡Saludos para toda la gente de Altagracia! ¡Y si golpea pase! ¡Gracias Betito! Un fuerte aguante a 100 rock. Y bueno, esto es arma fuerte. Y es Ricardito loco. ¡Gracias! ¡Gracias Betito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo despierro de los caminos de la tierra y el mar Yo se conmigo a mis hermanos animando en mis señas Provocados de todo derecho, vuelan un peligro Yo despierro de los renacidos, han animado el mundo de tranquilo Yo no sigo a todos y has tominado, porque así nunca que era de margenas ¡Oye! ¡Es! ¡Oye! 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 Desde que antes, como forma en la ciudad, han jugado al niño, mirando su lugar. Sembraron la muerte, por toda la extensión, está bien en el mar, sin sentido y sin razón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.